Una manta con un presunto narcomensaje fue localizada en el municipio de San Antonio de La Cal, en la región de Valles Centrales. El hallazgo del mensaje, donde se realizan amenazas de muerte, se registró durante la mañana de este viernes. En La Manta se hace mención de varios personajes presuntamente involucrados con el crimen organizado. Autoridades la resguardaron.